Hablamos ahora de incendios y este se produjo en una bodega ubicada en la zona 11 en la colonia Las Charcas. Los trabajadores de ese lugar pasaron minutos de verdad de mucha atención. Los cuerpos de socorro rápidamente también se dieron cita a este sitio. Un conato de incendios se registró dentro de una bodega de algodón ubicada en la 24 avenida y séptima calle de la zona 11, colonia Las Charcas. Aparentemente lo provocó un cortocircuito. Bomberos municipales y voluntarios movilizaron varias de sus unidades pero a su llegada se dieron cuenta que trabajadores de la empresa lograron controlar el siniestro con los extinguidores por lo que ya no fue necesario que socorristas utilizaran todo su abastecimiento. La pronta acción de las personas que están capacitadas dentro de la institución, dentro de esta empresa permitió que pudieran controlar de inmediato este conato de incendio. Bomberos municipales nos hicimos presentes para poder terminar de enfriar el lugar, el poco algodón que se quemó y esto no permitió que fuera un incendio de grandes problemas.